5 de la tarde, los últimos 25 minutos que te van a agarrar las chicas y te van a maltratar un poquito más así que te dejo en manos de las chicas hoy No estoy acostumbrado a que las mujeres me maltraten, pues yo no maltrato a las mujeres Te gusta que te maltraten un poquito, te gusta que te maltraten un poquito Bueno, ¿a quién le toca? Soy Givin, ¿no? Bueno, ya terminamos Pero yo no tengo nada de entendimiento Ah, bueno, vamos con un poco de feminismo entonces Bueno, yo preparé un par de preguntas Las tengo acá, no estaba censurada Bueno, mientras le contamos que Abril está teniendo su programa los viernes de feminismo y de tarot Así que últimamente venimos con muchos temas, abolicionismo, derechos Y bueno, la primera pregunta quería saber si lo que vos te postulás tiene algún enfoque feminista En realidad, no hay una plataforma feminista Nosotros, en toda la plataforma, es feminista No hay algo específicamente feminista Claro Nosotros creemos, tanto el hombre como la mujer Somos diferentes Por consiguiente, tenemos que trabajar todos para que esa diferencia no apunte a no tenerle guardado oportunidades Muy bien Bien Y esto lo hacemos desde la gremial, lo vamos a hacer de la política ¿Qué quiero decir? Si vos ves mi boleta Y vos vas a ver que la segunda senadora Que es una, la directora de la Cámara Económica de Tres Arroyos Con quien trabajamos mucho el Parque de Tres Arroyos Está con foto en la boleta Normalmente ponen al primer candidato Nosotros somos dos Yo creo que te respondí Vos fijate que acá también En el mismo lugar O sea, la integración es parte de la construcción de los proyectos No como algo aparte como campaña Sí, es del accionar Es el accionar Desde sus valores Lo que sí tenemos que trabajar para que esa hermosa diferencia No sea un obstáculo para no tener guardado oportunidades O sea, lo que nosotros tenemos que trabajar desde el proyecto Es para que las mujeres tengan igualdad de oportunidades Facilitando el acceso a las oportunidades Ya que estamos justo con este tema Muchas veces se han presentado varios proyectos en el Senado Que tienen que ver con el colectivo LGBTIQ ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Creen todavía que hay desigualdad para las personas que tienen otros géneros? A ver, es una cuestión nueva Sí Yo creo que nosotros deberíamos no tanto imponer Sino capacitar, informar para que la gente entienda Que deben tener el mismo trato y la misma igualdad Yo en esto les digo lo que pasa en el sector empresario Cuando el Ministerio de Trabajo tiene programas de promoción Para que los integrantes de ese colectivo Trabajen con un beneficio económico Y no ingresan por el beneficio económico Ingresan por la capacidad Y la generación de conocimiento que puedan llegar a tener La verdad Pero esto es lo mismo que pasa con los programas de jóvenes Uno no contrato a un joven porque el joven me salga menos Porque no pago tantos aportes Sino que ese joven tiene que estar preparado para el puesto que tengo Y lo otro tengo que tener trabajo Si no tengo trabajo nunca voy a contratar a un empleado Aunque el Estado me quiera pagar la mitad Porque el problema es la actividad económica Y no el costo del trabajador Hoy el costo del trabajador para el sector empresarial Lamentablemente no es un problema Y digo por qué lamentablemente Porque hoy en dólares Todos nosotros estamos cobrando el 10% De lo que cobramos en el 2010, 2011, 2012 En dólares Y nuestra capacidad de compra se va reducida No solamente a nivel internacional Sino también a nivel nacional Otra pregunta Después tengo entendido que No sé cómo decirle Partido Es un partido Tiene que ver con el peronismo Somos peronistas Acá una pregunta es si cree que el peronismo y el femismo Pueden ir de la mano Sí, por qué no Nosotros tenemos a Eva Sí, pero hay varias gente que dice Que son cosas muy distintas O las que se llevan muy mal Que se llevan muy bien Pregúntaselo a quien dice eso Nosotros estamos convencidos Y te lo mostramos con hecho Nosotros somos peronistas Y la gran capitana es Eva Y tiene una marcha Que el otro día la aprendí No la conocía Pero yo trato de ser Lo flojo No, pero lo digo Lo aprendí Que es Evita capitana En el día de la muerte de Eva Que se metió Y que hicimos Un acto de las mujeres del partido En la mejor plaza de Belanda Exactamente Por consiguiente Lo que nosotros tenemos que Nosotros La doctrina Son principios y valores Y nuestros principios y valores No son ni machistas ni feministas Son principios y valores Nosotros La mujer está integrada No por ser mujer Pero tampoco está excluida por ser mujer ¿Me entendés? Sino por las capacidades Las capacidades Nosotros creemos mucho En la capacidad y el mérito Pero sí En una sociedad Machista Por excelencia Tenemos que trabajar Para las oportunidades Porque muchas veces Con la misma capacidad No tiene la misma oportunidad Y eso sí hay que trabajarlo Y hay que trabajarlo Con información Con capacitación Con conocimiento Nosotros hemos hecho La ley Micaela Bueno la ley Micaela Nosotros se la dimos Digo nosotros Como institución Se la hicimos Hacer con el Ministerio de la Mujer De la Provincia de Buenos Aires Y a todo El Ministerio de la Mujer Son gobierno Mañana ¿Qué hacemos con el Ministerio de la Mujer? ¿Desaparece? Es el mismo criterio Que te digo No hay que hacer Un Ministerio de la Mujer Todo el Ministerio Toda la gestión Debe tener La concepción De la mujer Integrada Como parte esencial Del proyecto Igual que el hombre Porque nosotros Apuntamos al ser humano Pero pará Vos hablas con Delía Con Delía Hablas de vez en cuando No La verdad que no ¿No? No, no, no Es jodido eso Está muy complicado Pero estoy No, pero no No con Delía Porque pertenecemos Y pensamos En otras cosas Si La vicegobernadora Que es una PYME Y es de nuestro espacio Habla permanente con Delía Si hablo con la gente De Delía Es la sexta Bueno ¿Qué te dice ¿Qué te dice la candidata A vicegobernadora Justamente con el tema Del feminismo Del feminismo Porque se cuestionan A ver De los medios hegemónicos Se cuestionan mucho Justamente eso El feminismo Que el feminismo Es zurdo O estrosco Como quieran llamarlo Que Que el Ministerio De la Mujer Hay que eliminarlo De algunos medios hegemónicos No de todos Y que es un Un pozo sin fondo De Cosas que no tienen sentido A nivel nacional Definió Guillermo Ocho ministerios No hay un ministerio De la mujer En sí mismo Hay Tampoco Hay un ministerio De economía Hay un ministerio De desarrollo local Que es diferente Hay un ministerio De desarrollo social De desarrollo De la comunidad Son nombres diferentes Ocho ministerios Porque lo que se hace Es Diferentes áreas Se nuclean En la relación Medio Milley Eso No A ver Él quería ser El ministerio De la infancia De la familia Medio Milley Medio Milleyista No La verdad que no sé Lo que propone Milley Porque Milley en realidad Lo que propone Y desconoce El estado Como El eje Para la generación De frente a una necesidad Nace un derecho Porque yo lo escuché Yo escuché Del primer candidato A diputado nacional De Milley Y de la vice Gobernadora De la gobernadora Y de la vicepresidente Es decir Es mentira Que cuando Hay una necesidad Nace un derecho Porque eso Es sacarle a alguien Y yo lo que le digo Es mentira Lo que ellos dicen Cuando hay una necesidad Nace un derecho Y la sociedad En su conjunto A través del estado Debe contemplarlo Y satisfacerlo Todos tenemos derechos Lo que no Lo que no podemos justificar Es que hay derechos Superiores a otros Todos los derechos Tienen que ser tratados Si vos me decís a mí Yo creo que la Argentina Tiene un serio problema De representatividad Y de autoridad Por eso Se perdió la nota Como medio de reclamo En donde Si yo quiero pedir algo Hago una marcha Corto una ruta En vez de presentar Una nota Muchachos Presentemos la nota Y el funcionario Tiene que ser eficiente Y responder la nota Ahora Si te dicen que no Te deberán explicar por no Pero no por eso Vos tenés que Violar los derechos De los demás Eso es lo que uno Tiene que entender Que es una sociedad Civilizada En donde Todos tenemos derecho Ahora Todos tienen derecho A reclamar Todos tienen derecho A peticionar Por sus necesidades Y muchas veces Mira Me ha pasado Lo personal Te cortan una ruta Porque no hay luz Claro Uno Que tiene gana De transitar En la ruta Dice Bueno Pero no lo puedo resolver Pero yo Andé y protestar A la empresa De electricidad Cortar la puerta De la empresa De electricidad Después Te explican Que no generan El hecho político Porque nadie putea Si corta De la empresa De publicidad Bueno Pero hay que entender Que la gente Que putea También tiene derechos Ahora Yo estuve cinco días Sin luz También entiendo Lo que es Yo la quería Prender fuego La empresa De luz Es de electricidad No corta la ruta Yo la verdad Que te saca Lo peor de cada uno Cuando uno Paga un servicio Y como hay una posición Monopólica No te lo dan Y lo peor Que le puede pasar Al ser humano Es sentirse Violado En sus derechos Dale Dale Tranquila Bueno Tengo entendido También que el peronismo Se enfoca mucho En la división de trabajo En las clases sociales ¿Cómo este partido político Nosotros no creemos En la división Internacional El trabajo Nosotros si creemos En el trabajo Y creemos Que el trabajo Es el ordenador De la sociedad Claro Nosotros estamos convencidos Que Cada ser humano Debe producir Lo que consume Por lo menos Producir Lo que consume Lo que tenemos Que hacer es Generar El trabajo Necesario Para que haya Un nuevo Trabajo Es muy fácil Hablar De que hay gente Vaga Ahora ¿Hay trabajo Para esa gente? ¿El Estado En su conjunto Utilizó los instrumentos Para capacitar a esa gente Y para generar Nuevos puestos de trabajo Para que Esa gente Se reinserte? No Nosotros lo que proponemos Es eso Es la recuperación Es la recuperación económica Y la recuperación De la sociedad En su conjunto A través del trabajo Como ordenador social Pero no con el milagro Del trabajo Sino con la realidad Del trabajo Que es Generar producción Cuando yo genero Cuando yo genero más producción Genero riqueza Promuevo el trabajo Pero no es espontáneo Hay que desarrollarlo Y lo que sí vamos a tener que hacer Porque tenemos muchas generaciones De gente Que no ha tenido Una capacitación Adecuada Y todos los días Salen nuevas tecnologías Es un programa De formación Profesional Continua No es formación Por única vez Acá hay que Ayornarse A las nuevas tecnologías Mira Yo vengo de Coronel Suárez Que Hay un polo Testín importante Y hubo Mucha capacitación Pero hoy Las máquinas Que tiene la gente Que es la que le compró El municipio La provincia Y la nación Están fuera de mercado Para ser competitivas Y están fuera de mercado Las pericias Que tienen la gente Entonces En Coronel Suárez Además de Actualizar las máquinas Que son todas Computalizadas Que tienen mayor productividad Lo primero que tenemos Que hacer Es capacitar Al confeccionista Porque ese confeccionista Tiene otra máquina Y otros saberes Para el trabajo Con máquinas Más bien Pero vos Actualizando el sistema Actualizando la máquina ¿No Echás A uno o dos empleados? No Lo que hace Es producir más Porque lo que se ve Y lo que se está viendo Es a mayor tecnología Menor Menores trabajadores humanos No, no En la producción No Lo que pasa es que Las pericias Son diferentes Del trabajador Sector mío Sí, tal vez Creo yo Para nuevas tecnologías Vas a tener que Capacitar de otra manera Claro Es una nueva capacitación Exacto Te doy un ejemplo Nosotros fabricamos ropa de cuero Nos fabricó ropa de cuero ¿Cómo se corta la ropa de cuero? O cómo se cortaba la ropa de cuero Yo no, gracias Acá no se ve nada Yo soy vegetariana Me gusta algún saquito Digo yo La próxima Nosotros fabricamos ropa de cuero El cuero ¿Qué se pone? Se pone una mesa de corte Se le pone el molde Y con una trincheta Se corta Peleamos para que usen el mitón de acero Para que no se corten los dedos Lo cortan Viene una nueva tecnología Para promover la productividad Y mejorar el índice Del costo del desperdicio Que es el corte láser Sí Es el mismo cortador Que en vez de aprender a cortar Y que no se remueva el molde Tiene que poner los moldes Lo planifica Lo programa Y lo hace como corte Pero hay que capacitarlo Obviamente Sí, sí Bien A lo que me preguntara Que bueno Ya la respondiste Básicamente ¿Cómo esto ayudaría A las mujeres de clase baja? Porque en el feminismo Al menos de que yo milito Las mujeres son afectadas Pero principalmente También por su clase social En la clase baja Tienes menos privilegios Que las de clase alta Entonces Tu respuesta sería Que Capacitándolas No tiene privilegio La clase baja Claro Por eso Claro Por eso No Menos privilegios La gente de clase alta Puede llegar a tener Un privilegio Sea hombre o mujer Sea hombre o mujer La gente de clase baja No tiene privilegios Lo que nosotros Le tenemos que dar Son derechos Y el derecho al trabajo Es un derecho constitucional Ahora para que exista El derecho al trabajo Tienen que estar las condiciones Para que las mujeres De cualquier clase Pero sobre todo Las de clase baja Deben encontrar La posibilidad De insertarse Laboralmente Claro Y nosotros Tenemos que trabajar Para que No haya explotación De la mujer Pero fundamentalmente La educación Yo les digo una cosa Nosotros tenemos Centro Cuando digo nosotros No voy al partido Voy a SEMBA Me cuesta mucho Diferenciarme Más allá de que No estoy como presidente De SEMBA Pero nosotros Trabajamos en cárceles En formación profesional Hombres y mujeres En cárceles Mucho tiempo A mí me gusta mucho Es el desafío Porque cuando vos No sos parte De la solución Del problema Sos parte del problema Como estamos cansados Que nos roben Y nos maten Vamos a ver De qué manera De la solución Entonces Lo primero que aprendimos Es que El 40% Tiene No tiene El primer grado No tiene No tiene educación No tiene el primario Terminado Disculpame Pero hay un 20% Que no sabe leer y escribir Y lo otro que aprendí Que es algo Que yo lo pregunté Desde el desconocimiento Cuando nosotros Damos los certificados De una capacitación En oficio Nosotros enseñamos Panadería Confecciones Mecánica de moto O sea Enseñamos oficio duro Que tiene salida laboral Cuando nosotros Le damos los certificados No venían hombres Venían todas mujeres Entonces yo Inocentemente pregunto Y me dicen No, porque el hombre O está en otra unidad O no existió el hombre En esa familia Entonces Una de las familias De que gente Con carencias Y necesidades Se equivoque Y pueda Tomar el camino Inadecuado Es también La falta de hombres O la falta De confección De lo que Antiguamente Se conoce Como macho proveedor ¿Me entendés? Entonces la madre Tiene que salir Con los pibes Laburar Apechugarla Sola Y eso Lo vi en las cárceles Y lo otro Es que Un chico De 18 19 años Normalmente El padre O el hermano mayor También está preso Normalmente Te agradezco Muchísimo El tiempo En serio Te voy a volver a mostrar Seguramente Después del 3 de agosto Porque si no Si no vamos a ser partidarios Y no da que ser partidarios No, pero que la gente Dejame pasar el aviso Dale, dale, dale La gente tiene que Pensar que si quiere un modelo De producción y de trabajo Tiene que Votar Aquellos que proponemos Como plataforma La producción y de trabajo Pero además que lo representamos En la lista Yo soy un dirigente Gremial empresarial Pero el primer candidato A intendente O el primer candidato A concejal En Bahía Blanca Es el secretario general Del sindicato De seguridad privada El candidato Intendente Es un Trabajador Integrante De las 62 organizaciones Y el secretario general De La comisión de transporte De las 62 organizaciones O sea Trabajadores Nosotros tenemos Integrante Dentro de la lista Tenemos A una pyme Una mi pyme Emprendedora Básicamente Una mujer Como segunda Concejal Que Está sola Está sola Y ella A través de un proyecto Que nosotros Desarrollamos Aprendió un oficio Que es evarista Y hoy vive De su oficio Entonces nosotros La convocamos Para que participe Porque son modelos A tomar Uno a través del trabajo Puede construir No solamente su vida Sino su sueño Y su futuro Ahora No lo puede hacer solo Lo tenemos que hacer Como sociedad En su conjunto Y la sociedad En una república Y en una democracia Gobierna Gobierna a través A través de sus representantes Lo que tienen que aprender O lo que tenemos que aprender Es elegir al representante Acá es muy fácil Si a vos te fue muy bien En estos últimos cuatro años Tenés que votar a Maza Maza es parte Del gobierno de Alberto Y de Cristina Si a vos te va bien No tenés que votarme A nosotros Tenés que votar a Maza Si a vos te fue muy bien Con Larreta Y con Macri Y con Bullrich Tenés que votar ese espacio Son los mismos No está Macri Pero es lo mismo Ellos estuvieron Si a vos te fue muy bien Del 13 Al Del 13 al 3 Tenés que votar a Peronismo Tenés que votar a Guillermo Moreno Presidente A Guillermo Sino Senador Y a los compañeros de la lista De principios y valores En Bahía Blanca Gracias